Solo yo soy mi testigo de lo que he vivido Y eso no te incluyo a ti Se aceleran mis latidos al ver el castigo que he sufrido yo por ti ¿Cómo olvido todo si el tiempo dice que ya no avanza? Pierdo la cura pero encontraré el camino Soy yo quien decido que esto no acaba así Hoy no, ya no estoy solo Te has ido y sé que volverás Y te diré que si te vas No vuelvas, si te vas No vuelvas de nuevo Han cambiado las reglas del juego Y me toca tirar Sin dejar que me quede el miedo De hacer lo que yo quiero Mientras voy caminando del área y voy sin fin Hay veces que ya no es lo mismo Siento algo distinto y creo que es culpa de la madurez Pensaba ser grande del niño Que hacer y vivir a lo mío Y ahora solo pienso en volver a ser él Preguntándome quién soy yo Dónde está ahí, cuál será mi papel Y aunque me rompa la piel Tengo dos más esta vez Ya nada es igual No puedo echar a perder Lo mejor de todo el camino Y sé que está por llegar Y te diré que si te vas No vuelvas, si te vas No vuelvas de nuevo Han cambiado las reglas del juego Y me toca tirar Sin dejar que me quede el miedo De hacer lo que yo quiero Mientras voy caminando del área y voy sin fin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!